Buenas noches para todos Nos encontramos en la sede de River Platense Viendo la primera ronda de Wimbledon de novena categoría De este lado lo tenemos a Luis Chaylot Del otro lado a Matías Parodi Linda volea la de Matías Marcador 15 iguales Bien, por Chaylot que pone un punto ganador Se pone arriba en el tanteador Saca el histórico Gran Lolo 30-15 Ancha la pelota ahora de Lolo Se le fue pegadita al lado del fleje Hoy es un día histórico No para el tenis, si para el mundial Siete se comieron los braziteros Chaylot se pone 40-30 El partido que finalizó fue victoria para Lolo Chaylot Quien arranca con el pie derecho en este torneo de Wimbledon de novena categoría Va en busca de la corona Nosotros nos despedimos Informo para Circuito Tenis Felipe Bernabéi Gracias por ver el video Gracias por ver el video